Bueno, tenemos un debate muy interesante, aquí tenemos dos pesos pesados de la política. Por un lado está Daniela Bugataz, congresista y también candidato a la reelección de Gana Perú, y Javier Velázquez, congresista y candidato a la reelección por Alianza Popular. Viene de las canteras de la APRA. Muy buenos días y gracias por estar aquí esta mañana. Hay muchos temas que discutir y lamentablemente tenemos que seguir hablando de César Acuña. Es decir, esta situación en donde él parece que podría estar en desventaja en las próximas elecciones y también la salida de Guzmán, la probable salida de Guzmán de la carrera, podría beneficiar a cualquiera de los dos. Pero me parece que, y empezando por Daniela Bugataz, quizá esto le podría servir quizá más al nacionalismo que anda de capa caída con los números. Bueno, viéndolo como lo estás planteando tú, definitivamente, los números son los números, pero yo creo que tanta la situación de Acuña como la situación del otro candidato que aparentemente sube, van a producir un cambio radical en la situación real, ¿no? Yo no hablo de las encuestas, sino de la situación real en lo que va del mes de febrero. No sabemos si se van a consolidar los candidatos tradicionales, ¿no es cierto? O si va a haber una revolución. No sabemos si es que lo de Acuña realmente llegara a generar un rechazo hacia él, cosa que yo dudo. O que ocurra lo que debiera de ocurrir con el otro candidato, Morado. ¿Hacia dónde van a ir esos votos? ¿Usted cree que el hecho de que Daniel Urresti se haya sometido al polígrafo, esto le sume votos? Eventualmente, eventualmente. Yo creo que a mí me han consultado si me quiero sentar frente a ese polígrafo y la verdad que no creo que lo haga, honestamente te digo. ¿Por qué? ¿Porque no puede decir toda la verdad o porque no lo ha gustado? Yo tengo una credibilidad que me ha ganado pulso en la política y exponerte a ponerla en duda frente a un polígrafo donde además te pueden preguntar cosas que no tengan necesariamente que ver con la política y que se puedan tirar. En el caso de él, él sí ha demostrado, entre preguntas cruciales, ¿no es cierto? El tema Agustios, el tema que se ordenó o no ordenó, la situación de él. Yo creo que en el caso de él sí les favorecen. Señor Velázquez, mañana el jurado define la situación del candidato Guzmán. ¿Y cuál sería, según usted, el mejor panorama? ¿Que el señor Guzmán se quede en la contienda electoral o que, según los reglamentos y tal como parece que puede ocurrir, el jurado vete su candidatura? La ley debe cumplirse para todos, pero yo sí creo que el caso del señor Acuña, donde vemos a un señor inescrupuloso que cree que un plaje es una criollada, que nos ha llevado de la actitud de plagiar libros a apropiarse, a apropiarse de lo producido por su profesor y mostrarlo como él. Eso se llama robo. Yo no lo entiendo, de verdad, hasta ahorita, cuál es la lógica de quienes lo rodean, gente que está muy vinculada a luchas contra la corrupción. Yo no entiendo qué diferencia hay contra un funcionario que se roba 5.000 soles del Estado o uno que le roba las ideas a otro. Eso lo descalifican moralmente. Y en el caso del señor Guzmán, yo sí creo que él debería ser habilitado para que postule. El hecho de que haya alguna falta administrativa no puede restringir un derecho superior, que es el derecho a la participación política. Yo les quiero decir a usted lo siguiente. Los organismos electorales se han vuelto 10 contralorías. Te ponen 1.500 requisitos. Ahí mismo en el periódico ha salido que el APRA no ha rendido cuenta de sus gastos en el mes de enero. Cree que tenemos una infraestructura como ellos para poder estar dando cuenta cuando lo primero que estamos haciendo es organizando nuestra lista. Entonces, no hay que asemejar lo del señor Acuña con lo del señor Guzmán. Si lo del señor Guzmán, que están cuestionando que la Asamblea no tuvo los miembros que establece su estatuto y que por ende esa decisión habría sido nulo, yo creo que todo lo que sea administrativo, es mi apreciación personal, yo creo que todo lo que sea... Perdón, perdón, Danel. Yo creo que hay que dejarlo que corra. Yo creo que hay que ganar en la cancha. A ver, ¿qué dice? Lo que sí creo... ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque el Perú no quiere un rostro nuevo, quiere que gobierne un buen presidente. Entonces, a medida que pase la campaña, a medida que vengan las propuestas, el Perú se va a dar cuenta, no puede votar por una aventura. La aventura de la inexperiencia, de la incompetencia, la estamos gozando. ¿Por qué lo señala el candidato de Bogotá? ¿Se lo dice por el señor Urresti? No, no, yo lo digo por los cinco años perdidos, señor Urmala. Por el desastre de ese gobierno, por votar por lo nuevo, mira lo que pasó. Yo no creo que los peruanos, yo no creo que sean los peruanos, permitan que cinco años más venga una aventura del rostro nuevo, que no tiene nada atrás de sí, que supuestamente está capitalizando toda la indignación que hay contra las agendas de la señora María Heredia, todo eso. Yo creo que ya está demostrado cuál es la línea de campaña que tiene el APRA, ¿no es cierto? Le tienen pavor a lo nuevo, definitivamente, o sea, porque ya no es el primer candidato que hace referencia a la necesidad de mantener a los históricos, ¿no es cierto?, a los dueños del club, nosotros que nadie nuevo entre. Pero el otro tema es muy delicado, lo que está diciendo el congresista Velázquez Quezquén. O sea, resulta que sobre la base del pretexto de que todos tenemos derecho a participar, nos hurramos en todas las normas electorales. Entonces, yo me apropio de un partido, no convoco de acuerdo a lo que dicen los estatutos del propio partido, no convoco a los miembros que tienen capacidad de acuerdo a los propios estatutos para votar, hago lo que me da la gana y eso lo llamamos un problema administrativo. Para usted, ¿sí el jurado debería tachar la candidatura? Mira, si no lo hace, debería permitir que cualquier ciudadano se presente, porque si los partidos políticos dejan de tener importancia y ya no juegan un rol dentro de la política peruana, entonces mañana que el señor Isaac Humala, mañana que quien quiera presentarse, porque si no vamos a respetar la norma... Bueno, al señor Isaac Humala ya el jurado dijo que no, no entra en carrera. Claro, entonces... Pero yo quería seguir con el tema de las encuestas porque, claro, han dicho, recién estamos en campaña, ¿verdad?, los nacionalistas, pero los números tan bajos, que en la última encuesta es menos de 1%, ¿no es un castigo a la gestión de Ollanta Humala? Puede ser interpretada, pero si lo analizamos bajo ese punto de vista, si hay un castigo bien radical, ¿no? O sea, si en el peor de los casos el presidente tiene un 10, 12% de aprobación a nivel nacional, algo debiera reflejarse en la postura, en la postulación al candidato. Yo creo que la situación reflejada en la última encuesta es producto de nuestros propios errores. O sea, nosotros, justamente en esa semana fue donde tuvimos esta crisis pública respecto a las listas al Congreso y eso nos ha pasado un facturón. O sea, no una facturita, sino que nos ha pasado un facturón. ¿Y hay algún error que haya cometido el APRA? Con ese criterio de Daniela Bugataz, ojalá que le defiendan ustedes, ellos han elegido supuestamente hasta el 10 que era el plazo para elegir su lista parlamentaria, el candidato Urresti la ha cuestionado, han incorporado a Najara, están sacando a Benítez, Benítez, el hombre de la centralita que lo han llevado ellos. Entonces, ¿quieren aparecer como los nuevos? Yo lo que sí creo, lo que sí creo que el nacionalismo le ha generado un gran perjuicio a la política peruana. O sea, que dos personas gobiernen el país cuando el pueblo eligió a uno. Era evidente que el candidato del nacionalismo lleva unas mochilas más pesadas que cualquiera. ¿Que Keiko Fujimori? Por supuesto, la de la señora Nadine Heredia. El señor Bugataz, como todos los líderes legítimamente, este último año en el Congreso lo han utilizado solo para defender a la señora Nadine Heredia. No lo han visto defendiendo, por ejemplo, al premier cateriano que defendía el otro 192, ellos en contra. Entonces, esta posición de una bancada insubordinada a una línea de gobierno de su líder, que ha generado un malestar no solamente en ellos, sino en el país, la percepción que tienen los peruanos que no hay liderazgo, que no hay autoridad, que el crimen avanza, nos arrincona, evidentemente se expresa en las encuestas. Sí, pero un ratito, un ratito, un ratito. ¿Por qué quieres hablar tú toda la mañana? Tiene que ser equitativo, no importa. Pero déjelo responder. Es que, o sea, resulta que defender a la presidenta del partido es grave, pero defender a narcotraficantes como se les han pasado a ustedes durante los últimos cinco años defendiendo a los narcotraficantes que han soltado a más de 4.000 narcotraficantes, que no sé si son sus aliados, sus cómplices, sus compinches, pero la verdad que si vamos a poner sobre la balanza una defensa institucional a la presidenta de tu partido, al cual tú tienes lealtad, y otra, dedicarte a defender a narcotraficantes. O sea, esa es la moral y la ética del partido. Tú no has defendido a tu presidente, tú has defendido los chocolates de Nueva York. Tú has defendido las compras de los partidos. Mira, así fueran los chocolates de Nueva York, con los zapatos de donde quieran. Pero tú valías entonces haber dedicado cinco años a defender a un narcotraficante. Yo he defendido un gobierno. Un gobierno que ha puesto la situación de inseguridad en el país, la ha puesto en la peor situación histórica. ¿Por qué? Porque soltó a todos los delincuentes a más de 5.000 delincuentes para que sigan delinquiendo. ¿Para qué? Quizá, maquiavélicamente pensando, para dejar la situación en inglés. Yo no defiendo, saludo que te digo, yo defiendo políticas públicas. Políticas públicas, la política pública es común. El tema de las comutaciones e indultos ha producido un resultado. Claro. Ha habido un proceso judicial. Un incremento. ¿Y sabes cuántos son los casos? También resulta grave. Dos, dos. Para eso ellos han gastado 28 millones de soles. Muchísimas gracias. Eso es lo que le ha costado al país. Lo que ha quedado claro en este mini debate es que si bien cuestionamos la autoridad moral de Acuña, hay muchos sectores de la población que bien pueden cuestionar la autoridad moral, la calidad moral del señor Alan García, como de el señor Ollanta Humala. No, no, no. Permíteme. Son cuestionamientos de la población, estoy diciendo. No, no, no. No puedes interpretar eso. Yo no lo interpreto. Lo que están cuestionando es lo que la gente siente. Es una política pública de indultos y conmutaciones. Totalmente. Pero a esa política no se le ha encontrado un sentado, ni un plagio, ni mucho menos haberse aporteado. Pero a esa política también puede ser cuestionada. Muchísimas gracias a los dos. Dos segundos. Dos segunditos para ellos. Mira, dos segundos. Javier, si se trata de moral y de ética, ¿tú crees que lo que hizo con la señora Pilar Nores, Alan García, demuestra una gran moral? Cuando la expuso como la expuso. Ya te vas a dar un ámbito personal. No puedes. Muchísimas gracias por estar. Si vas a presentarte como eres. Yo también podía hablar de ti en el tema personal, pero no lo puedo hacer porque sería poco serio. Nos vamos. Ocho y ocho. Muchas gracias por estar esta mañana aquí. Nosotros tenemos que continuar con...